...del túnel, ahí viene el centro, cabezazo, gol, lo que le faltaba, gol, 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 de Defensor Sporting, lo que le faltaba a este pibe, señoras y señores, Martín Cáceres, un cocaso ahí adentro, en la hora, en la zona de los descuentos, sacó todo, absolutamente todo del fondo y adelante la mandó a guardar también Defensor 1, Peñarol 0, vuelo directo al corazón de Lecha, Violeta, Martín Cáceres y un partidazo en el Centenario.